Hola, buenas tardes, y aquí estamos, ante nuevas noticias, nuevas alegrías que nos van dando nuestros queridos y amados líderes, ahora nos hablan de una guerra, de una guerra, la tercera guerra mundial, que comenzará en Europa contra Asia, contra Rusia, ahora nos están contando esto, bueno, ya hemos visto que no ha funcionado el tema nuevamente de las vacunas, de los miedos, de las mascarillas, y lo han tenido que quitar a los dos días, automáticamente decir, a esto ya no los engañamos, y ahora vamos con una guerra, pero esto va mucho más en serio, porque como siempre, estos anormales no saben que están jugando con fuego, y que no se puede andar con estas tonterías de base, han empezado, por ejemplo, en 2024, con unas maniobras, las más grandes que ha hecho la OTAN, con más de 100.000 hombres en 2024, se van a realizar unas maniobras que serán tremendas, ahí aparecerá todo el poderío, y por supuesto no es que aparezca, es que se enseñará y se dirá lo que tenemos, y las armas y cómo nos podemos defender, pues ya empezamos con los errores, empezamos mal desde principio, hoy están los americanos, siguen en el Yemen, siguen en el Mar Rojo, siguen lanzando misiles y atacando a los UTIES, a sus enemigos acérrimos, por lo visto, esto la verdad es que mala pinta, sí que tiene, no nos vamos a engañar, Suecia, Suecia, la gran Suecia, lo que era el paradigma de la libertad, del poder vivir, que pagabas muchos impuestos, pero tenías mucho, y ahora hemos llegado a un punto en Suecia, que tú pagas impuestos, el 50%, tú trabajas el medio año, el otro medio año ya no te merece la pena trabajar, porque es trabajar para el Estado, para los impuestos, esos impuestos que luego se repartirán nuevamente, entre toda la gente y todas las ayudas sociales que tienen allí, porque ya nos dicen que es que lo fundamental de todo esto es el hermanamiento de culturas y que podemos convivir todos juntos, que no señores, no nos engañemos, no podemos convivir porque son culturas, religiones y modus vivendi que no tienen nada que vivir, que ver uno con otro, y nos lo quieren meter a calzador, pues eso es lo que están consiguiendo, ahora en muchas regiones ya de Suecia se ha implantado la Saria, la ley musulmana, la ley radical musulmana, y allí no puede entrar ni la policía, en eso han convertido Suecia, como era el paradigma de la libertad y de las ayudas sociales, se fueron todos para allá, se fueron todos para allá y ahora mira cómo están, están a punto de sacar el ejército a la calle con alarma máxima y es el primero que dice que Europa va a entrar en guerra, cosa que le vendría muy bien para una limpieza y meter la escoba de una vez en su país, como nos pasa a todos los demás, nos centramos en nuestros pactos verdes en el 2030, lo que haremos en 2040, y en los maravillosos y los buenos que somos todos los europeos, no señor, ahora mismo de cambio climático no está muriendo nadie en Europa, están muriendo por la violencia, están muriendo por lo que tenemos aquí dentro, eso es lo que está ocurriendo y lo que no queremos ver, y ahora nos quiere asustar, pues como va a venir una guerra, prepárense, el almirante holandés de la OTAN, el mayor dirigente de la OTAN, dice que queramos o no, que tenemos que prepararnos para una guerra, luego llegan los ingleses y por supuesto, tenemos ahora un presupuesto de defensa, le hemos aumentado hasta el límite que podemos, pero que también hay que prepararse para los próximos cinco años entrar en una guerra mundial, que no sabemos quién va a ser el enemigo, esto es como lo de la epidemia X, no sabemos cuál va a ser, pero sabemos que ya tenemos un enemigo o que vamos a crearnos un enemigo, un mundo en el que dicen que terminará mandando China, todos estos listos, los tertulianos que los tiene usted en cualquier programa opinando sobre la realidad del mundo, todos no tienen ni puta idea de lo que están hablando, pero cantan a la voz de su amo, a lo que ellos les dicen que tienen que contar y tienen que decir y tienen que asustarnos, pues esta vez creo que se han equivocado, se han equivocado porque están jugando con hombres que contestan sin más problema, están jugando pues con los israelitas, están jugando con Putin, están jugando con gente que no se andan con tonterías, ni se les puede vacilar, aquí en España tenemos más de dos millones y medio de musulmanes, por ejemplo, usted cree que eso se puede sostener, cree que cuando lleguen unas elecciones, cuando llegue algo, que para eso están, para eso se trae a todo este tipo de gente, primero para ganar dinero por lo que se da por ellos y en segundo lugar porque son votos útiles, son los votos que tendremos del mantenido, del que estamos manteniendo son los votos que tendremos, pero así sí que no vamos a ninguna parte, estamos viviendo en un mundo que vemos a lo que eran los líderes mundiales, por ejemplo en Estados Unidos, ahora vienen las elecciones y solamente hay dos, están lo mismo, está Trump y está Biden, Biden, Dios mío, que no sé si es el adme reír del mundo y se presenta nuevamente, ¿por qué? porque no tienen otra fuerza demócrata que presentar y están en el holding, en el lobby de los Clinton, claro, el empuje financiero de los Clinton, pues hay que empujar a Biden y Trump, pues bueno, está apoyado por las grandes empresas, las grandes compañías, aparte de ser un gestor o al menos que no tenga pelos en la lengua, que es lo único que nos hace falta en este momento, lo que no nos hace falta en este momento son buenismos, quedar bien y decir que somos los más buenos y los más redentores, progresistas y los más verdes, los más verdes, que estamos acabando con un mundo, un mundo que no sé si será verde, pero con esta gente vamos a acabar con el mundo, esa es la única realidad, porque es un mundo que lo aprovechan contra los débiles, cuando ven débiles se aprovechan los demás, Pakistán ha empezado a lanzar ahora misiles, ¿por qué? porque debe débil al mundo, a la vieja Europa la ven acabada, la ven buenista, ven que no va a ser capaz de reaccionar y de cortar todo esto que estamos recibiendo, van a ser que no, ya no vamos a hacer nada, no se puede hacer nada, hay que convivir, pues bueno, vamos a intentar convivir, vamos a intentar que esta guerra no llegara, porque lo que les digo es una cosa, yo de lo que la gente que vemos ahora o la gente que hemos mal educado ahora, no las veo en una trinchera del Son o de Verdún, no las veo allí sufriendo y luchando por su patria, en una guerra no iría ninguno, ninguno de esos tipos iría a defender su patria, palabra odiada, por lo visto ahora no se puede decir lo de patria, eres un fascista, porque ya no piensas igual que piensan ellos que todo es global, que todo es global, global es lo que ellos quieren, que todo tenga un mismo gobierno y un mismo control y todos obedezcan, esa es la realidad y eso es a lo que se va y si tienen que pasar por guerras, pasarán por guerras, unas guerras que están perdidas de antemano, aquí no hay manera, no hay más que ver, por ejemplo, al Mulai Husein, el hijo de Mohamed VI, le ve y ya sabe usted lo que es un dictador, esas formas de andar, esa chulería, esa prepotencia, ese aquí estoy yo, como tenemos con nuestros anchiflas, ese poder de decir me da igual lo que digan, que el que firma y hace las cosas soy yo, esa es la vergüenza que nos va a llevar al final, a que la OTAN, que es como la ONU al fin y al cabo, estamos en OTAN y ONU, son exactamente lo mismo, están a las órdenes de quien pone el dinero, ¿por qué Putin empieza a ganar la guerra ahora y empieza a perder la Zelensky, empieza a perder la Nucrania? Pues no se han planteado que todo el armamento, todas las porquerías que soltó allí Putin, más que nada también por robos económicos de vender todo aquello que tenían obsoleto en el principio de la guerra, todo ese material que llevó y de repente han empezado a aparecer armas nuevas, justo cuando el Congreso americano corta las ayudas a Ucrania, corta las ayudas militares porque ve que eso es un pozo sin fondo, que exactamente igual que todo en el mundo y en esta vida, todo el dinero que llega no va todo para armas ni ayudas de armas, también hay corrupción como en todas partes, pero cuando se les corta el grifo, pues ahora mismo que hace Ucrania, ¿de dónde saca esos miles de cañonazos todos los días? ¿Quién se los paga? Pues ahora si le empiezan a cortar las ayudas, pues ¿qué hacemos? ¿Se acabó la guerra? ¿Va a vencer Rusia? Pero claro, si vence Rusia luego va a venir a por nosotros, ese es el miedo que nos quieren meter, lo que nos quieren contar. Para que nos aparezcan los salvadores, siempre esperamos a un salvador, en este caso Alemania, fíjese usted, otra vez nos aparecen militarmente diciendo que Europa no se preocupe, que ellos tienen un escudo militar con misiles, que es imposible que entren desde Oriente, es imposible que entre ningún misil en Europa y que ellos nos defenderán con su escudo de misiles, que les ha costado miles de millones de euros, pero que gracias a Alemania nuevamente nos vamos a salvar. Ya le digo que cuando están débiles, aparecen la gente que se aprovecha de los débiles y Alemania fue, ha sido y será una gran potencia, una gran potencia a la que debemos de temer exactamente igual que a todo lo demás, porque ahora nos van a salvar, ahora son ellos los buenos, ahora van a ser los que van a ayudar a salvar al mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué en este momento Alemania, Holanda, Dinamarca, Inglaterra, menos España? Claro, aquí nos callamos, somos como un, según dicen los israelitas, somos los portavoces de jamás, no según dicen los israelitas, según dice cualquier persona que sepa leer, puede decir que estamos nuevamente metiendo la pata hasta el cuezo con nuestro manto verde, ese manto verde que nos está cubriendo los ojos y nos impide ver que no morimos por eso, no morimos por cambios climáticos, morimos por violencia, morimos por AK-47 y morimos porque nos estamos dejando comer. Y esta guerra, que esperemos no llegue nunca, en la que no hay combatientes, como en Ucrania, que no encuentran ni soldados ya para poder ir. La realidad del mundo es mucho más dura de todo lo que podemos imaginar. Bueno, y ahora les dejo con un documental mío rodado en Colombia, con un grupo especial contra guerrilla, con unos militares profesionales, unos muchachos, pero cómo luchaban en la selva y cómo se tomó una narcofactoría a la mitad de la jungla y cómo no temían lo que pudiera pasar. Si pueden ustedes pensar al ver esto, se darán cuenta que no estamos preparados para luchar contra hombres de verdad, por lo menos la mayoría, hay muchos que sí, que están más que preparados para luchar contra quien sea. Pero no imaginamos a nadie defendiendo lo suyo, como lo defendían estos pobres muchachos, que fueron realmente, realmente un ejemplo en ver lo que eran capaz de pelear en un lugar en la selva amazónica, buscando las narcofactorías, quemándolas, peleando, mientras eran disparados, atacados. Y por supuesto, las narcofactorías ya les habían avisado de que debían de marcharse a los narcos, debían de pegarles cuatro tiros, matar los que pudieran y salir corriendo y que quemaran, que había otras 50 narcofactorías en mitad de la selva que estaban produciendo lo mismo. Esto es el negocio, igual que todo, la droga, las guerras, la política, el gran negocio del mundo. Muchas gracias. Nuevamente en la capital amazónica de Leticia, la suerte nos sonríe. Contactamos con un ciudadano americano, que tiene una nave llamada Amazon Queen, y nos invita a navegar con él. Lo único que nos extraña son las antenas en la parte superior de la nave y todos los aparatos de alta tecnología que lleva en sus camarotes. Este hombre ha estado en todas las guerras donde su país se encontró presente. Y nos dice que se ha jubilado y viaja por el Amazonas, aunque la realidad es bien distinta, y no viaja por placer por este maravilloso río. Gracias a él contactamos con el ejército colombiano y sus tropas de selva, los ranger colombianos, los más experimentados soldados de lucha contra guerrilla en el interior de la jungla. El coronel de la brigada nos comenta que mañana van a tomar una narcofactoría en plena jungla, con un desembarco de sus tropas, y que si queremos acompañarles, será una experiencia única. El departamento de la Amazonas hace algunos años era un departamento con muchas problemáticas, especialmente desde el punto de vista del narcotráfico. Esta fue una situación que se atendió oportunamente por parte del gobierno central, y se hizo un trabajo bastante intenso, hasta el punto en que prácticamente se erradicó la parte de lo que fue el manejo de narcóticos y cultivos en esta región del departamento. Sin embargo, quedan algunos reductos que se continúan trabajando, pero ya no hay esa estructura tan grande que existía hace algunos años. Y para fortuna del departamento, pues esto está casi que erradicado. Sin embargo, la guerrilla ahora es el problema, porque pues ellos han encontrado como producto de las operaciones que se están realizando en el norte del país, un área propicia para descanso, un área propicia para sus abastecimientos, y para portificar su aparato logístico. Los militares comienzan a subir a la corbeta que nos transportará. Navegamos al principio por el gran río Amazonas, acompañados por pequeñas lanchas a las que nos trasladaremos luego para el desembarco final y el ataque táctico. Los soldados son muchachos, pero con una dureza en la cara que muchas veces no podemos imaginar en un adulto. Han sufrido lo indecible para estar aquí, pues la escuela militar de selva colombiana está considerada la más dura del mundo, e incluso los mandos americanos vienen aquí a realizar cursos de supervivencia. Los soldados y las lanchas van cargados de armamento y munición, toda la que pueden soportar. Saben que una vez en la jungla solo tienen la ventaja del poder y cadencia de fuego contra la guerrilla, que conoce cada palmo del terreno que están pisando. Llega el momento de la verdad. Pasamos a las pequeñas lanchas o delfines de desembarco e iniciamos la operación. Cruzando por pequeñas quebradas, tomamos tierra frente a la casa que, localizada por satélite, les han informado que manufacturan droga. Tras algún intercambio de disparos, los soldados entran en el recinto y los traficantes huyen al interior de la jungla. Los militares le siguen, pero el miedo se ve en las caras de los patrulleros. Estamos en territorio hostil y aquí la ventaja es de quien primero dispare. Una experiencia única el acompañar a estos hombres en una operación, que ellos tienen que realizar montones de veces en esta zona, pues como nos comenta el coronel, el papel del ejército en esta zona es fundamental. El departamento del Amazonas tiene 11 regiones, de las cuales la guerrilla casi controla 9 y no pueden dejar que dominen el río, pues el tráfico de droga y armas sería ya incontrolable. Una dura y difícil labor, pero que una vez más nos demuestra que las diferencias entre estos guerreros y un soldado normal es la misma que tendríamos entre un lobo y un perro. Después de nuestra experiencia amazónica no podemos más que admirar a aquellos hombres que en busca de las ciudades perdidas de El Dorado, la mágica Paititi en el Perú o la misteriosa Manatoa en la Guayana, dejaron su vida en busca de ilusión y riqueza. Pero que gracias a ellos se descubrieron cosas y lugares maravillosos que nos enseñaron que el mundo irreal es mucho más grande que el real al que nos aferramos. De momento, las ciudades siguen escondidas en la selva, pero cada día se encuentran nuevos enclaves ocultos. El misterio está servido y nosotros seguiremos en su busca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!